Los cubanos entran hoy en la primera semana tras el inicio de la conexión a Internet mediante datos móviles en los celulares. Unos deciden contar a cuenta gotas los megas que les restan, mientras otros los utilizan para denunciar a la dictadura cubana. Yo Andy Castañeda amplía. Hola, ¿qué tal? Una conexión lenta y cara en el nuevo servicio de Internet por datos móviles que puso en marcha la semana pasada El monopolio oficialista de Texas representa un reto para el cubano común y para sus familiares en el exilio. Con paquetes inaccesibles y una férrea censura sobre sitios independientes por parte del régimen castrista, vale la pena preguntarse cuánto rinden los megas o gigabytes contratados por cada aplicación y en qué podría utilizarse. Facebook depende mucho porque Facebook es scroll y tiene... Sí, es muy valiente. Por ejemplo, ¿cuánto de una videollamada se puede hacer con 100 megas? Con 100 megas... ¿Cuánto de una videollamada se puede hacer con más de una hora? Sin embargo, un informático cubano citado por el portal Cibercuba aseguró que dos horas en IMO consumen unos 600 megabytes, justo lo que ofrece el plan de 7 CUC. Yo te digo, en realidad son... El salario medio de los cubanos en 2017, según cifras oficiales, fue de 30.68 dólares al mes, unos 30 CUC, casualmente lo mismo que cuesta el paquete mayor de Texas de 4 gigas. Está multado, ¿30 dólares por un mes? Basado en esta tabla, podemos apreciar que el paquete más barato representa el 22% de ese salario, mientras que el más caro supera los 97 puntos porcentuales. Ahora en este momento, bueno, un megabyte va a tener un costo de 10 centavos el CUC, esa es la tarifa por consumo. Pero a 10 centavos el megabyte es sumamente costoso. Descargar una película estándar que pesa unos 800 megas con el internet móvil cubano podría costar unos 80 CUC si se opta por este tipo de conexión. Sin embargo, muchos opinan que esto abre una nueva posibilidad para tener acceso a la información y denunciar la represión y el desgobierno. Esto abre una esperanza, abre un espacio para la difusión desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde la disidencia, de los grupos de activismo de todos los colores políticos. Y es la posibilidad de que ahora mismo en muchas partes de Cuba haya mucha gente que pueda hacer esto que yo estoy haciendo, contando su opinión, la Cuba profunda, los detalles de su vida, reportando una injusticia, denunciando a un funcionario corrupto, conciliándose y uniéndose con sus vecinos, con sus similares para una iniciativa. La activista y bloguera del sitio 14 y medio, Giovanni Sánchez, exhorta a los cubanos a no callarse, mientras otros lo utilizan como una plataforma para la denuncia, como este joven que compartió un video desde Centro Habana azotada por inundaciones y criticó la ausencia de las autoridades para hacerle frente a la situación. Estoy inundado aquí, una pila de familia, una pila de casa, con pérdida en electrodomésticos y en de todo aquí. Y ni una patrulla, ni un rescate aquí, ni nada en el país este aquí. Esto es una p****** del país este. Giovanni Castañeda, Televisión Martín.